Y así dejar volar a la imaginación Ahí donde todo lo puede, donde no hay imposible ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré cuando te besaré? Mis más pervientes anhelos en ti realizaré Te morderé los labios, me llenaré de ti Voy a apagar la luz para pensar en ti Te morderé los labios, me llenaré de ti Voy a apagar la luz para pensar en ti Voy a apagar la luz para pensar en ti ¡Viva el amor! ¡Qué bonito! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!